Una atracción poco visitada pero de importancia histórica en Turquía son las ruinas de una antigua ciudad conocida como Atusa, situada cerca de la actual Boazcale, dentro de la gran curva del río Kizilirmak. La ciudad una vez fue la capital del Imperio Hitita, una superpotencia de la Edad de Bronce cuyo reino se extendió por Anatolia y el norte de Siria, desde el Egeo en el oeste hasta el Eufrates en el este. El Imperio Hitita se menciona varias veces en la Biblia como uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Ellos fueron contemporáneos a los antiguos egipcios y resultaron ser sus iguales. En la batalla de Cades, los hititas lucharon ante el poderoso Imperio Egipcio y a punto estuvieron de acabar con la vida del faraón Ramsés el Grande, lo que obligó a los egipcios a retirarse. Años más tarde, los egipcios y los hititas firmaron un tratado de paz, el cual se cree que es el más antiguo del mundo, con el propio Ramsés casándose con una princesa hitita para sellar el trato. Los hititas jugaron un papel fundamental en la historia antigua, mucho mayor del crédito que se les da en los libros de historia moderna. Los hititas desarrollaron los carros más ligeros y más rápidos del mundo y, a pesar de que pertenecieron a la edad del bronce, ya hacían uso de herramientas de hierro. Increíblemente, hasta una fecha tan reciente como el siglo XX, los hititas fueron considerados algo así como algo fantástico ya que nunca se llegaron a encontrar pruebas de su existencia. Esto cambió con el descubrimiento y excavación de Atusa, junto con el descubrimiento de decenas de miles de tablillas de arcilla que documentan muchas de las actividades diplomáticas de los hititas, la más importante de las cuales es el Acuerdo de Paz firmado después de la Batalla de Cadés entre los hititas y los egipcios en el siglo XIII a.C. Atusa se encuentra en el extremo sur de la llanura Budakzu, en una pendiente a unos 300 metros sobre el valle. Antiguamente estuvo rodeada de campos de cultivo, ricas tierras de pastos y bosques que suministraban suficiente madera para la construcción y el mantenimiento de una gran ciudad. El sitio fue originalmente habitado por el pueblo indígena Atean antes de que se convirtiese en la capital de los hititas en algún momento alrededor del año 2000 a.C. Atusa fue destruida, junto con el propio estado hitita, en el siglo XII a.C. Las excavaciones sugieren que la ciudad fue quemada, sin embargo, esta destrucción parece haber tenido lugar después de que muchos de los residentes de Atusa hubiesen abandonado la ciudad, llevándose los objetos de valor, así como los registros oficiales importantes de la ciudad. El sitio descubierto por los arqueólogos fue poco más que un pueblo fantasma durante sus últimos días. En su auge, la ciudad cubría 1,8 kilómetros cuadrados y comprendía una parte interior y exterior con una muralla entre medio de 8 kilómetros de longitud, la cual al día de hoy es parcialmente visible. El interior de la ciudad fue ocupada por una ciudadela con grandes edificios administrativos y templos. La residencia real, o Acrópolis, fue construida en una alta colina. Al sur de la ciudad había una superficie de aproximadamente un kilómetro cuadrado, ciudad baja de Atusa, también amurallada, con puertas decoradas con relieves que muestran guerreros, leones y esfinges. Cuatro templos se encontraban aquí, cada uno alrededor de un patio porticado, junto con edificios civiles y estructuras residenciales. Fuera de las paredes se erigieron diversos cementerios. Entre 40.000 y 50.000 personas se cree que vivieron en la ciudad de Atusa durante sus tiempos de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!